Bienvenidos a un nuevo video coña Estela en Cocinando con Mamá Hoy vamos a estar visitando la ciudad de Areguá. Vamos a estar mostrándoles lo que hay en Areguá, ¿verdad, mamá? Areguá es la ciudad de la artesanía nacional de la cerámica y de la frutilla Gracias por ver el video. ¿Este cuánto está? Este está 25 Este nosotros vamos a llevar Pero queremos probar Tengo para probarlo No, está bien Riquísimo también Dulzón Su sabor bien a frutilla ¡Qué delicioso! Este es lo nuestro Este es lo nuestro Riquísimo Sabroso Hay que venir en Aregua Y para probar El licor de la frutilla Sabroso Ahora vamos a probar La empanada de frutilla A ver qué tal Miren La masa casera Pero suave Este es lo más rico Que rico que hay Riquísimo Está como para subir de peso a la masa Ahora yo voy a hacer así De gorda Acá probando las cosas Voy a engordar 5 kilos más Pero está riquísimo Casero Casero Y la frutilla también muy dulce Muy rico Muy rico Espectacular Ahora vamos a probar Ahora vamos a probar El jugo de la frutilla Yo primera Muy rico Está frío Está en el punto El toque le da Está bien dulce Riquísimo Dulzón Lo más natural Este es la frutilla Con el chantilly Miren Un poco La galletita La frutilla El chocolate Está Acá En el fondo Y acá tiene la galletita Galletita Muy Sorroso Este Este es de chocolate Este es de chantilly Y tiene la frutilla El durazno El kiwi Y este es Palito De galletita Creo Ahora vamos a probar Riquísimo Está con el palito Y todo esto Riquísimo Tienen que venir A probar Estas son las galletitas Este es empanada Pasta frola De la pasta frola De frutilla Se ven riquísimas Tiene que ir ¡Vamos allá! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! En el onde ¡Puede! ¡Nos vemos! El sufrino, la prosperidad. Está relacionada con el corazón. A veces me han pedido alguna gente que trabaja la... que le agarre, que necesita que le hace dolar. Entonces, si la agarra, cuando hace el corazón. Un shopping. Con el dije. Estuvimos viendo lo que es la artesanía extranjera. Esta piedra tiene su significado y significa prosperidad. Después estuvimos viendo otro y este dije es también para la prosperidad. Florecer. O sea, que prosperidad, ¿verdad? Y este anillo que tiene la piedra negra. Este es para la autoestima. Protección para la envidia. Y así. Y la mala energía. Y es para la minería. Esto es para poner, así, vino para cargar. Así. Y acá está. Uuuu ¡Qué lindo! Mira por su platito Aquí hay platito ¡Vamos! ¡Muchas! Mira Mira ¡Muchas! No 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 Acá estoy yo, me veo reflejada La negrinha Acá hay otro Otro diseño y se ven las artesanías paraguayas con las ropas típicas el sombrero, la bollera de danza ahí estoy yo, pero no con los ojos azules me veo reflejada acá he visto que hay los atrapasueños por ahí está y de diferentes colores miramos las ollitas ahí este por ejemplo estaría lindo estaría lindo poner nuestras mesas cuando cocinamos miramos hermosos son sus trabajos atrapasueños y de todos los colores hermoso estaría poner este en la puerta o en la pieza se dice que hay las atrapasueños en este se queda todo en esta parte se queda lo que es la pesadilla y con las plumas vienen los sueños buenos es un dato curioso y un dato importante estos son las artesanías nuestro van a venir a encontrar en Arengua para el barato van a comprar las costas fías para las calles para las calles este dice que es para la abundancia no, 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 no acá tenemos las hamacas nosotros usamos estas hamacas hamacas paraguayas Hay muchísimas bases de todos los colores, miren. Tierra noble, tierra brava. Este se da señal de mutí. Abanico de Ñandutí. Acá está toda esta parte de Ñandutí. Hermosa es la artesanía paraguaya. Tierra igual encima. Miren un poco. Este dice la señora que es una bombilla ecológica. Nosotros por lo que tomamos mate y tereré. Muchísimo diseño artesano tenemos. Y hermoso, por cierto. Acá tenemos lo que es la paraguayita. Con el cambuchí, el paraguayito. Estos son de los mitos. Ese es el bombero. Estos son de los mitos paraguayos. Este es el bombero también. Todos son estos de los mitos paraguayos. Estas cajas tengo a partir de 30 minutos. Estas que tienen cajitas son de 30, 40, 25, 40. En un espacio simula los huecos y las guaridas que el monte y la selva proveen. ¿Qué es este? Este es el hotel del insectos polinizadores. Aregua hizo este especialmente para ellos. Ya que creo que solamente hay acá. No sé si en otras ciudades hay. Pero acá sí hay. El comercio, el comercio o el agua. El agua, la mattress, las ruedas. Deja que la terruz hay muchas ganas. Pero bueno, yo creo que sí. Me voy a subir al caballo. Si tú no fui a comprar al caballo. Va a probar. Pero amas. Si te voy a comprar. Estos sonidos que te llevan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!